Siento bien lo mismo que nada Señoras y señores de la noche vamos a presentar A Luis y los de la rumbo por favor Que se escuchen los aplausos bien fuertes de la noche Que suenen los aplausos Que pasan los aplausos más fuertes Que se escuchen los aplausos por favor No hay cariño, no hay cariño Eso, sí señor Él es el escuadrón Para todos Nueva York Aquí estamos Los en la rumba Buenas noches señoras y señores Aquí arrancamos, así Bienvenido, dice Invitamos a bailar, invitamos a gozar Donde está la primera parejita de la pista Vamos a bailar, dice Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Hay amor Y para mi gente ecuatoriana Vamos a bailar, vamos a gozar Esto es Los de la rumba Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y al recuerdo vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir ¿Dónde están los ecuatorianos? Levánteme la mano Arriba la mano los ecuatorianos Venga Para ti, flaquita Con amor Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Ay, ay, ay Y no hay otro amor más que el tuyo Y ahora solo queda tu retrato Que me consuela tan solo a mí Y al recuerdo vivo yo esperándote Mi amor, no me dejes morir Siga bailando Ay ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás? Y ahora todo el mundo con las manos arriba Vamos bailando Vamos gozando ¡Ven! Hace tiempo que yo ando buscando A mi amada, a mi amada En mi casa se hace una mañana Y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir A la capital Al que será de mí Pobrecita, mi cholita va Ella va a suplir Que ella va a morir Sí, 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 la ven Díganle, que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ves, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré ¿Dónde están los enamorados? Levánteme la mano por favor ¿Y en dónde estamos los solteros? Los que nunca nos vamos a dejar de casar Levánteme la mano ¡Ay, amor! Para los organizadores del Divino Niño ¡Vaya mis saludos! Hace tiempo que yo ando buscando a mi amada, a mi amada De mi casa se fue una mañana y no sé nada, y no sé nada Unos dicen que la vieron ir a la capital que será de mí Pobrecita mi solita va, que ya va a sufrir, que voy a morir Si, si la ves, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ves, si la ves, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ves, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Si, si la ves, si la ves, díganle que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Ahora, yo quiero ver donde está la parejita más alegre en esta noche Levánteme la mano donde están los más alegres Ahora sí quiero ver donde están las mujeres solteras Solo mujeres solteras Levánteme la mano arriba, solo solteras Ya, ahora, donde están los caballeros solteros Solo solteros los que dicen así Soy soltero, vamos, soy soltero Ahora mujeres, ahora mujeres Solo damitas, vamos, vamos corazones Un, dos, tres, soy soltera Más fuerte, más fuerte, por favor, quiero escuchar a las mujeres Un, dos, tres, mujeres, soy soltera Soy soltera Dios mío, ¿qué pasó con las damitas? Damas y caballeros Señoras y señores Nuevamente Para ustedes La chichita del despecho Para ti, mi amor Ahora yo quiero escuchar Dónde está la persona que sabe La que sabe más o menos Vamos a cantar conmigo un poquito así Vamos Yo no he podido olvidar Tu nombre, mujer ¡Vuelta, dice! Yo no he podido olvidar En mi corazón ¡Vamos! Y por doquiera que voy, voy, voy Solo pienso en ti Así se debe de amar Aunque tú no estés Sentimiento Y con un cariño especial Para ti, Rocío Una Rocío que la recuerdo No he podido olvidar Tu nombre, mujer Pero, Rocío, tú vivirás En mi corazón Y por doquiera que voy, voy, voy Solo pienso en ti Así se debe de amar Aunque tú no estés ¡Vuelta conmigo! No creas que me he olvidado Y el amor que me juraste El tiempo que vivimos Amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, yo moriré ¡Vuelta! Y sin ti, mi amor, yo moriré Porque sin ti Ya no quiero vivir Ya no puedo vivir Para mi gente hermosa del cañal Para mi gente del campo Para mi gente lingapirca Y como no, para la trampa Con sentimiento, Luis Aruma Así se toca No he podido olvidar Tu nombre, mujer La que está tu vida La que está tu vida En mi corazón Y por doquiera que voy, voy, voy Solo pienso en ti Así se debe de amar Aunque tú no estés No creas que me he olvidado El amor que me juraste El tiempo que vivimos Ay, tu amor nunca me ha faltado Y sin ti, mi amor, yo moriré Y sin ti, mi amor, yo moriré Ahora Ahora yo quiero ver Quien manda en esa fiesta Los hombres o las mujeres Muy bien Yo quiero preguntar en esa parte ¿Quiénes son los más fieles? Los hombres o las mujeres Los hombres o las mujeres Ahora ¿Quiénes son más cariñosos? Los hombres o las mujeres Ya Y ahora Escúcheme esto Vamos ¿Quiénes son los más cachudos? Los hombres o las mujeres Como dijo Los hombres Ahora yo quiero que ustedes Me ayuden a corear esta canción Un poquito Vamos Que dice más o menos así Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arancarme Nunca podrás llorarme de tu mente Si he comprendido yo en ti No soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Lo de la broma Lo de la broma Vamos a cantar conmigo Vamos a cantar conmigo Un solo voz fuerte Para esos amores imposibles, ahí te vas Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarme Nunca podrás murarme de tu mente, sin comprendido yo en ti Yo soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Podrás tener muchos amores, muchos amantes Pero yo, yo soy el hombre de tu vida mujer Escucha Blanca Pa' que te recuerdes, siempre, siempre Sin ti no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá No soy el hombre de tu vida, aunque negarlo tú pretendas Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida, tu corazón eso lo sabe Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí Son las mujeres, las mujeres solteras Ahora, ahora vamos a cantar esa cancióncita que lo grabamos en nuestro volumen 1 Y ahora quiero que canten con nosotros un poquito Ya, yo sé que ya saben, pero sin llorar Esto dice más o menos así Vamos El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En lápidas y morales Con sentimientos Aquí estamos Y aquí nos quedamos Con el mismo sabor de siempre Con el de todo corazón Pa' que bailes, pa' que golpes, pero sin llorar Y si de verdad lo quieres Llores, llores Acordándola que sabemos El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En lápidas y morales El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En lápida y morales Ay amor Escucha Pero siga, siga bailando Las cosas que hemos tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Muriendo nada se lleva Las cosas que hemos tenido Las cosas que hemos tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva El día en que yo me muera El día en que yo me muera Será grabado mi nombre Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En lápidas y morales Chupa y morales Chupa y goza Amor Para la gente que está bebiendo Siga, siga poniendo Cuando yo muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Cuando yo muera Polvo seré Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Familia y amigos me llorarán Yo quiero ver a la gente más alegre Vamos ahora a todo el mundo Con las manos arriba Ahí vamos ahí Solteros y solteras Las manos arriba 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 Ahora donde está Lo que quieren en vida Amame Porque de muerto Ya se de comer el gusano Empina, empina Es todo Para ti mi amor Dice Alceme la mano Lo más alegre Dedíquese a tu amor ¿Dónde estamos los ecuatorianos? 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 Te va a decir que a este mundo a nadie molestaré A nadie me digaré, ahí todo se ha de quedar Solo ecuatoriano, levante la mano ¡Eso! Para que bailen todos los devotos del divino niño Muchas gracias por la invitación Evita que me hicieras, evita que me hicieras De muerto y a paraje, de muerto y a paraje Ahí todo se ha de quedar ¡Amame! Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acaba la tanta molestia Si acaso me llega el destino de partir a este mundo A nadie molestaré, a nadie me digaré Ahí todo se ha de quedar Pa' que bailen y gocen los priotes ¿Dónde están los priotes? Si tan hubieras querido que llores por mi cariño De muerto y a paraje De muerto y a paraje Ahí todo se ha de quedar ¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta! Ganamos, excelente Domas y compañeros Gustosos Siempre agradecidos con Dios Compartiendo un evento más Un evento maravilloso Un poquito Saludos para quienes hacemos Dos de la rumba presentes acá Saludos para el Ecuador Un saludo fraterno También estamos en vivo Activados a mí ¿Dónde están los más alegres? ¿Dónde están los más alegres? No se escuchan ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una uña! Solo una por ahí una febrita ¡Ah! Ahora ¡Cabacheros, solteros, una uña! ¿Qué pasó los caballeros? ¡Ya nos soplan! ¡Ay, ay, ay, amigo! ¿Qué pasó? ¿Esa nace estaba bien? ¡Gracias! ¡Mujeres, un grito! Ya nos brindan las mujeres ¡Viva el divino niño! Solo tres Yo no sé qué pasó con los demás Invitamos a que nadie se quiera sentado Por favor A todas las amiguitas Si no tienen pareja Aunque sean amiguitas Caballeros Si no tienen pareja Pues Bailando el trom es Lo mismo que nada Suena, Inicio, Maestro Ahora sí Ven, todos vamos a bailar Todos vamos a osar Que llegaran los dedos Me invitan a bailar Movimiento por aquí Movimiento por allá Que llegan a la sensación Que te ponen a bailar Dicen Ahora Y ahora sí Vamos a bailar A ver Vamos a ver A todas las parejitas Al escenario Vamos, vamos, vamos Vamos ahí Pa' que no se quede sentado Aunque solito Pero baile, baile Hay que ganar la mamita César Donde te espero con mucho Hay que ganar la mamita César Donde te espero con mucho Que a mi casa se me va Y Más de la cita Pa' pasear Muchas gallinas Por en el estar Para el casorio Que vaya bien ¡Eso! Para el casorio ¡Solo! ¡Solo! Para el pedido De las novias Y unas palabras Vamos a aprender A los helados Vamos a llevar Para que venden Sin descansar Y aunque yo voy a mí A mi escena Y en mi casita Tú eres grana Y aunque te apoca A mi escena Y en mi casita Tú eres grana Para el casorio Desde mi casa Y en mi casita Y en mi casita Tú eres grana Y en mi casita Y en mi casita Y ahora sí Vamos a bailar En chulla patita En chulla patita Saltando 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 Se baila ¡Eso! Hay que salta Más alto Copa Copa Para mi gente Para mi gente Del bar Pásese una Canelita Por favor Caras 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 Curi Caras Caras Curi Alza La Pasta Curi Alza La Pasta Curi Caras 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 Curi Caras 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 Curi Caras 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 Curi Te tapas todo Súbale volumen, súbale volumen ¡Eso! ¿Dónde está lo más alegre? Arriba la mano, arriba la mano Arriba esa mano, arriba esa mano ¡No! ¡Vaya, beleza, amor! Súbrenme un poquito más, dale ¡Sí! ¡Sí! Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque Alza la pata, curiquinque Alza la pata, curiquinque Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque Dando la vuelta, curiquinque Dando la vuelta, curiquinque Caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque ¡Eh! Para los amigos del sonido ¡Yepas, yepinte, maestro! Ahora, ahora Con las palmas arriba, las palmas salen En las palmas arriba, las palmas salen El que no hace la mano, no se vino bañado a la fiesta Hombres, mujeres Con las palmas arriba, vamos Esas palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Venga, licenciado ¿Dónde meterán un buen trago? Jardinero Silvaseurita Escoa, escoa Tu música, tu tradición Tu elegancia y sabor Abra la puerta, señora Quiero olvidar lo que es amor Aunque mañana yo creeré Mi soledad y mi amargor Ya estoy chumado, que caray Ya voy en el mundo del amor Ey, lo que están bebiendo Levánteme esas cervezas arriba, venga Cervecitas arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno J.C.L. Canta Abra la puerta, señora Vendame un canelacito Y la mosquilla Y ya voy en el mundo del amor Y ya estoy chumado Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Oigan el sabor Para esa flaquita De los ojos cuadrados Para la chica de los zapatos Pumbo, muy bien Y para la suquita de pelo negro Excelente maestro ¿Qué me dicen? De una vueltita caballero, de una vueltita a su parejita ¡Eso! Muy bien Y para mi gente de la rica cerveza Sirva, sirva, sirva Hola chiquito soy Pero bien decente Pero bien decente Con mucha cultura, sirva mi mano Por mi aguardiente Con mucha cultura, sirva mi mano Por mi aguardiente La gente va preguntando Que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos Y que no saben confiar Y cuando ya estoy muy borracho Olvido de mi familia Y como peros y gatos Me negocio y con costas Y cuando ya estoy borracho Olvido de mi familia Y como peros y gatos Miren cuantos en un gosal Borrachito Pero si es chinchoso Y dándote la vueltita Dándote la vueltita Pero bien sabato Vamos arriba Los más alegres ¿Dónde están los ecuatorianos? Levánteme la mano ¡Solo ecuatoriano! ¡Viva el Ecuador! ¡No se escucha una vez más! ¡Viva el Ecuador, carajo! ¡Eso! ¡Córnamo! Para ti Susy ¿Dónde está la Susana? ¡Levánteme la mano! A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Susana No puedo olvidar De todo Susana Susy Vaya ya Para ti Blanquita Para ti Blanquita Con amor ¡Eso! Y los devotos El divino niño Levánteme la mano Arriba esa mano Arriba la mano Arriba la mano ¡Venga! ¡Eso! Si tu corazón Siente algo por mí No partes Susana Sin tu corazón Siente algo por mí No partes Susana Sonido Espectacular Diez más diez Veinte Y seguimos bailando Seguimos gozando Vamos ahí Todo el mundo que está alegre Vamos a manito arriba ahora Pero que se escuche esa palma Vamos, vamos, vamos ahí No vamos, no vamos, no vamos ¿Vale? Acelera 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 Mami Acelera 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 Mami Acelera 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 Mami Acelera Y para todas esas personas Que son devotos De nuestro divino niño Vive el divino niño Carajo No se escuchan Yo les voy a decir algo Vive el divino niño Ustedes dicen carajo Ya a una sola voz Un, dos, tres Vive el divino niño No, 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 no No hay cariño Ustedes dicen carajo Así como hombres Y verdaderas mujeres Ya Yo voy a una vez más Vive el divino niño Eso Eso Y con esa misma alegría Mismo sabor Se viene más Se va a la música Licenciado Luis Zaruma Daña Maestro Ahora sí Ahora sí Caramba Así nomás Así nomás Con las calles sonriendo Se viene el monochero El viento es muy contento Con las chingas sonriendo Y es que en todo el mundo Hay hombre más sincero Por eso todos gritan Ahí viene el monochero En la esquina en la tiente A las viudas primero De guardar solteritas Que están así divorciadas Si alguien más necesita Que ya vienes corriendo Porque es que siempre llega Con el monochero Así es que estás con hambre Visita el monochero Así es que estás sufriendo Visita el monochero En la esquina en la esfera Con el monochero En la esquina en la esfera Con el monochero Sirva más Que ya va El monochero Así nomás Así nomás Así nomás Y para el oculto Lo más loco Con las calles sonriendo Se viene el monochero El viento es muy contento Con la chica sonriendo, y es que en todo el mundo Hay hombre más sincero, por eso no lo grita Ahí viene el monochero, en la esquina le espera A las viudas primero, tengo a las solteritas Casadas y divorciadas, si alguien más necesita Ella viene corriendo, porque es que siempre llega Con el monochirriendo, así es que está con hambre Visita el monochero, así es que está sufriendo Visita el monochero, en la esquina les veras Con el monochirriendo, en la esquina les veras Con el monochirriendo Hecho cañón, ese monochero Así nomás, así nomás Como se baila lo más alegre Orriba lo más alegre, dice Así, así, así Así se baila, así se goza Con amor Ahora, ahora yo quiero ver dónde están los solteros Las guambritas me persiguen, no me dejan dónde estoy Las guambritas me persiguen, no me dejan dónde estoy Me dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Me dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Y le van robando a quien lo que sea de un marido Y le van robando a quien lo que sea de su marido Soy el soltero bandido, bandido llena mora Soy el soltero bandido, bandido llena mora A las guambritas me persiguen, no me dejan dónde estoy Las guambritas me persiguen, no me dejan dónde estoy Me dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Me dicen que soy pepudo, que contigo yo me voy Y le van robando al cielo que sea de su marido Y le va el rojo hasta el cielo que sea su marido ¡Que suene esa palma! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene esa palma! ¡Ahora están cansados! ¡Ya no se escucha nada que ha pasado! A los del fondo, a los bien machos, bien hombres ¡Están cansados! Y así mismo, griten como la primera vez ¡Viva el divino niño! ¡Ya Dios mío! No hay cariño, ¿dónde están los devotos? ¡Solamente devotos, por favor! Simplemente las devotas ¡Viva el divino niño! ¿Qué pasó? Simplemente mujeres ¿Qué mandan los hombres o las mujeres? Así de rápido ¿Qué mandan en esta fiesta los hombres o las mujeres? ¡Eso! ¡Nada! ¡Hombres o mujeres! ¡Varones un chifrino! ¡Eso, hombres! Ahora mujeres Solamente damitas ¡Mujeres, un grito! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, ven, hombres! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Pero aquí estamos representando la agrupación Les derrumba a los hombres Para ustedes, mujeres, con cariño Dice, maestro, así Ahora La más chichita corta vena ¡Oye, oye! ¡Mira quién viene por allá! ¡Qué! ¡Los emotelazos! ¡Ja, ja! Para aquellas que hacen emotelazo Si se acuerda, si se acuerda, ¿no? Mote pillo no quiere Mote sucio no quiere Mote pillo no quiere Mote sucio no quiere Mote las otros caras Motelazo, globaras, motelazo, buscaras Ahí estamos ¡Eso! Solterita andara, pasándonos con las demás Solterita andara, pasándonos con las demás Motelazo, buscaras, motelazo, bobaras Motelazo, buscaras, motelazo, bobaras ¿Y en dónde están los que se han ido de motelazo? ¡Eváltame la mano! ¡Eso! Golosas Golosas Para las que estaban confundiendo con Motepiño Cuando estabas conmigo, motelazo te ofrecí Cuando estabas conmigo, motepiño te ofrecí Ahora estoy en Nueva York, motelazo has buscado Ahora estoy en Nueva York, motelazo has robado ¡Solo para eso! Solterita andara, pasándonos con las demás Solterita andara, pasándonos con las demás Motelazo por aquí, motelazo por allá Motelazo por aquí, motelazo por allá Arriba la mano, arriba de la mano, arriba de esa mano, arriba de esa mano ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! Y para mi gente ecuatoriana Ahora Acordando a esos carnavalazos Simplemente los de la rumba Los amigos del sonido Excelente maestro Diez más diez ¡Ven, carambas! ¿Cómo es el nombre del sonido? Licenciado, lanzaron la tarjetita para acá Unos muchachos espectaculares Sonido garantizado, Dios mío Primera vez un sonido ¡Pepa! ¡Carambas! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a gozarlo! ¡Vamos! Ahora yo quiero preguntar Y yo quiero que canten conmigo esta canción más o menos así Un peticito ¡Ya! ¡Vale! ¡Vamos un poquito! ¡Un, dos, tres! Tomando cerveza yo me voy ¡Fuerte conmigo! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Gente! ¡Vamos conmigo! ¡Ya! ¡Vamos fuerte! ¡Un, dos, tres! Tomando cerveza yo me voy Y así chumadito ¡Vamos! ¡Una vez más! A tu mamacita le voy a ¡Fuerte conmigo! ¡Que me duece hijita! ¡Esta patecita unita más! ¡Ya! ¡Vamos unita más! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Tomando cerveza yo me voy ¡Vale! Y así chumadito ¡Vamos! ¡Vamos! Tomando cerveza yo me voy Y así chumadito como yo ¡Te entregué! ¡Qué chiquito! ¡A imaginar! ¡A gozar! ¡Dice maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Y miren que llegó! Para estos sabores inolvidables ¡Inolvidables! ¡Ay, ay, ay! Y para el sistema poderoso De sonido éxtasis ¡A eso! Tomando cerveza yo me boraché Y así chumadito como yo me boraché Y así chumadito te entregué ¡A tu amor! ¡A tu pateta yo también me iré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tomando cerveza yo me boraché Y así chumadito te entregué Mi amor Tomando cerveza yo me boraché Y así chumadito te entregué Mi amor Esas cervecitas que me trajo de Bueno, los testigos de nuestro querer Esas cervecitas que me la tomé Bueno, los testigos de nuestro querer ¡Cabailes, su cabailes! ¡Eso! Pa, pa, palma arriba Pa, pa, palma arriba ¡Venga, venga! Ahora sí, así Díganle, licenciado Tobias Síganlo cantando, mijo No seas chulado Estamos cansados No Yo creo que sí Por eso no gritan No cantan No bailan Mujeres grinden como la primera vez Mujeres un grito Ahora, varones Varones, machos Varones, un chifrío Varones, dedique a tu mujer esta canción que dice así Ay, sí, 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 sí Ay, sí, 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 sí Ahí sí están pilas, no Ahí sí están pilas Guaua se saca Que saben de guauas Pero vamos a darle nosotros Díganle, maestro Suena, licenciado Ahora, así Y como bosa, como baila mi gente del Cañar Se está guando arriba mi gente Eso Y para mi gente de la tranca ¿Dónde, dónde nos andamos? Para mi gente de Biblia Un abrazo Ay, sí, 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 sí Ay, sí, 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 sí Durmiendo juntos Guaua se saca Ay, sí, sí, sí Ay, sí, 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 sí Durmiendo juntos Guaua se saca Ay, chupadito Nos conocimos Ya el otro día Ya nos jodimos Ay, chupadito Nos conocimos Y al otro día Ya nos jodimos Y todo por calazo Y con las manos Arriba los mazalenes Arriba la mano Venga Arriba la mano Arriba esa mano Arriba esa mano Palma arriba Palma arriba Eso Dándose la vueltecita Eso Así se baila Yo solo quise bailar contigo Tú ya querías Efecto y saca Yo solo quise bailar contigo Tú ya querías Exactamente Solo por culpa De unas gobitas Ayer soltero Ahora con Guaua Solo por culpa De una gobita Ayer soltero Ahora con Guaua Ay, ay, ay Y le agarraron Por mañosito Pero siga Siga bailando Acordando lo que hicimos Solo por goloso Así como el animador Que se va Oseris Ahí No más Lindo 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 ¿Dónde están Lo que están bebiendo? Levánteme esa jarita de fiela Nada Nada Listo Vamos a ver si Estamos listos Señoras y señores En la noche Para presentar A este Grupo de danza Sí Con todos y con uno De ustedes Vamos entonces A ver si Están listos Levanten las manos Si están listos Señoras y señores ¿Estamos listos? Sí, señor Con el aplauso Del público Vamos a presentar En ese preciso momento Al grupo de danza Sueño Ecuatoriano Por ahora Que se escuche Los aplausos Bien fuertes Música Música ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!